Siguiendo algunos pasos simples, multipliquemos 243 por 18. Este es el problema número 490 en el libro de repaso y de ejercicios. Encontrá el vínculo para el libro de repaso y de ejercicios abajo, en la descripción. Recordá que primero reorganizamos los números. Tal vez nos gustaría imaginarnos un cero frente al 18 para alinearlo correctamente. Pero no necesitamos escribir el cero. Solo recordá asegurarte que las columnas estén alineadas. También recordamos dibujar una línea debajo del número inferior y de quedarnos con el signo de multiplicación. Primeramente, multiplicaremos cada dígito en 243 por 8, empezando con el 3, y trabajaremos hacia la izquierda. 8 por 3 es igual a 24. Nuestro resultado tiene dos dígitos. Escribamos el 4 y llevemos el 2 a la siguiente columna. 8 por 4 es igual a 32. Acordémonos del 2. 32 más 2 es igual a 34. Otro resultado de dos dígitos. Escribamos el 4 y llevemos el 3 a la siguiente columna. 8 por 2 es igual a 16. Acordémonos del 3. 16 más 3 es igual a 19. Ahora, multiplicaremos cada dígito en 243 por 1. Una vez más, empezando con el 3 y trabajando hacia la izquierda. Antes de multiplicar, escribamos un guión debajo del 4. Este guión marca un espacio que no se debe de utilizar y nos ayuda a mantener los números en las columnas correctas. 1 por 3 es igual a 3. Escribamos el 3 junto al guión. 1 por 4 es igual a 4. Y 1 por 2 es igual a 2. Ahora, dibujamos una línea y sumamos ambos resultados. Asegúrate de escribir el signo más. Recordá, el guión es como un 0. 4 más 0 es igual a 4. 4 más 3 es igual a 7. 9 más 4 es igual a 13. Escribimos el 3 y llevamos el 1 a la siguiente columna. 1 más 1 es igual a 2. Más 2 es igual a 4. Que no se nos olvide el separador de millares. Nuestra respuesta es 4,374. Gracias por suscribirte y por ver el video. Recordá compartirlo. Gracias por ver el video.